Soy Ricardo Jiménez Sánchez de la Policía Central de Cuba, activista de la Unión Partida de Cuba, le sigo al gobierno de Cuba la liberación inmediata de todos los presos políticos incondicionalmente, le sigo al gobierno de Cuba de que se cumpla la carta demanda de derechos humanos, que haya en Cuba un public partidismo y que se hace la represión de la policía política en Cuba contra los opositores pacíficos y la exploración civil.